¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a BIM BOMBA! Hoy en Tok Tok, ¿cuánto dura un pollo dentro de un huevo? ¡TOK TOK! En nuestra aventura de hoy, presentamos... ¿Cuánto tiempo tarda un pollito en salir de un huevo? ¡Ay, qué bonito! ¡Holi! ¡Soy Arely! ¡Ay no! ¡Una gallina con sus pollitos! Recuerdo que cuando estaba chiquita, mi abuelita en su rancho tenía una gallina y de pronto aparecieron muchos huevitos al lado de ella. Uno en especial empezó a moverse así como... ¡Trrr! 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 Creo saber quién nos puede dar la respuesta. Necesito ir a ver a Titi en el mundo Tok Tok. Titi, mi amigo imaginario, el que es bien inteligente. ¡Vamos! En sus marcas. ¿Listos? ¡Juega! ¡Yegi! ¡Gegi, yegi, 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 yegi! ¡Ay, yo también! Oye, ¿adivina qué? ¡Gegi, yegi! Un diente Dice que se le cayó un diente Oigan, ¿qué podemos darle a Kay para que no llore porque se le cayó un diente? Un sombrero Un sombrero para que se le ponga en el cabello puede ser opción O una cuchara Una cuchara, una cuchara para que coma pero le va a doler el diente Ay, no sé O una almohada ¿Cuál escoges tú? Pensemos, pensemos, pensemos ¡Muy bien! ¡Una almohada! ¡Sí! Muchas gracias, muchas gracias Oye, esta almohada es para que ahí abajito pongas tu diente Y el ratón te pueda traer algo de dinero o algún dulce Si es que te portaste bien, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! Oye, Kay, ¿nos podrías dar un ticket para poder cruzar el barro y así ir con Titi? Ya ves que es mi amigo, él que sabe muchas cosas Porque tengo una duda súper poderosa ¿Me puedes dar un ticket? ¡Claro, por supuesto! ¡Woo! Ahora me quiero ir en... Una morsa en bikini ¡Woo! ¡Woo! ¡Soy yo, Arely! No, 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 no hay nadie ahorita, tampoco ¡Ya te escuché! ¡Toc, toc! ¡Adelante, Arely! ¡Bienvenida! ¡Woo! 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 ¡Ayúdame conmigo! ¡Ayúdame por favor! ¿Me ayudas? ¡Vamos a descubrirlo! ¡A las puertas! ¡Sí! ¡A las puertas! ¡Y las puertas! ¡Holi puerta número uno! ¡Holi puerta número dos! ¡La puerta dos! ¡Holi puerta número tres! ¡Y la puerta tres! Hoy tengo que saber la respuesta Pero necesito, necesito saber cuál ¡Piensa, piensa! ¡Con tu ayuda! Muy bien, respuesta número uno Los pollitos duran nueve meses adentro de un cascarón Oh, parece bastante lógico, como los niños ¡Sí, claro! ¡Muy normal! ¡Puede ser! ¡Es verdad! ¡Tal vez! Bueno, respuesta número dos Los pollitos duran veinte días adentro de un cascarón ¿Veinte días? ¡Ayúdame poquitos! ¡Pero puede ser poquichillito! Yo también digo lo mismo Pero bueno, escuchemos la respuesta número tres Los pollitos no nacen de un huevo No, pues pueden nacer rapidito Así de rapidito Claro, por supuesto Sí, puede ser Puede también la tres ¡Pensemos! 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 ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Pensar! 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 ¿Está? ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué rara! Bueno, no importa ¡Pensemos! ¿Cuál será la puerta donde encontraremos la respuesta? ¡Hola! ¡Guau! ¿Cómo estás, Cajajijocú? ¡Pupu! ¡Ay, me encantas porque haces muchas cosas divertidas! ¿Cuántos huevitos trajiste hoy? ¡Guau! A ver, ¿cuál vamos a escoger el día de hoy? ¿Este? ¿Este? ¡Oajajijocú! ¿Este? ¡O este! ¿O este? Ok, este. ¡Sonido! ¿Cuántos sonidos escuchas en este momento? ¡Creo que ya sé cuántos! A ver. Un chango. Una vaca. Un pollito. Y... ¡Un becerro! ¡Súper bien! ¡Lo hicimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora tenemos que encontrar la respuesta. A ver. ¿Cuánto dura un pollito adentro de un huevo? Respuesta número uno. Los pollitos duran nueve meses adentro de un huevo. Respuesta número dos. Los pollitos duran veinte días dentro de un huevo. Respuesta número tres. Los pollitos no nacen del huevo. ¿Cuál es tu respuesta? Ahí está. ¿Esta? ¿O esta? ¿Cuál será la puerta donde encontraremos la respuesta? ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Qué guapo! ¡Es un gerio! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ahora un 10! ¡Muy bien! ¡Woo! Ya tengo la respuesta, ha valido el esfuerzo y aprendimos más. ¿Tú ya aprendiste? Ya tengo la respuesta, ya tengo la respuesta. Ya soy más inteligente, nadie me puede igualar. Con mi gran conocimiento al mundo voy a ayudar. ¡Toc, toc! Gracias a ti, ti y a ti, sabemos que los pollitos duran 20 días adentro de un cascarón. Los animales que ponen huevos se les llama ovíparos. La mamá de los pollitos son las gallinas. Las gallinas pueden poner un huevo por día, imagínate. Puede poner huevo blanco o puede poner un huevo en color rojo o en color verde. A veces los huevos nos pueden servir como alimento. Y la parte blanca y durita de afuera se le llama cascarón. Y la parte de adentro vienen dos colores, uno blanco y otro amarillo. El color blanco es la clara y el color amarillo es la yema. Toc, toc, tienes, hoy vamos a hacer un sombrero de rana. Tomamos una hoja verde que va a ser el cuerpo de nuestra ranita. La doblamos a la mitad y vamos a dibujar dos patas, una grande y otra chiquita. Si es más fácil para ti, pinta con un marcador negro la orilla de tu dibujo. Si no puedes, dile a tu mamita que te ayude. Recortamos con cuidado y con tijeras de punta redonda. Y después vamos a abrir la hoja y vamos a recortar por la mitad. Haces lo mismo con las patas pequeñas. Después tomamos una hoja en blanco y hacemos unos ojos grandes, grandes. Y rellenamos por dentro del ojo. Y cortamos. Doblamos una hoja verde y dibujamos un medio círculo. Y después lo vas a recortar. En una hoja rosa cortamos ondas que simulen la lengua. No tienes que hacerla igual que yo. Usa tu imaginación. La vamos a pegar por dentro del círculo y luego vamos a doblarlo a la mitad. Con otra hoja verde doblamos y cortamos a la mitad. Después vamos a pegar los extremos de los cuatro pedazos. Dile a mamá que te ayude a medir tu cabeza. Cortamos el sobrante y ponemos pegamento en el extremo. Vamos a pegar la boca, los ojos, las patas, firmamos y listo. Así quedó nuestro sombrero de rana. Amigos, ¿la pasaron bien? Yo sé que sí. Gracias por acompañarnos un día más en Tok Tok. Bim Bomba presentó. Toca la puerta. Tok Tok.